Muy buenos días, gracias por este espacio, gracias por su tiempo. Y bueno, voy a dar comienzo a la defensa de este trabajo final que corresponde a la licenciatura de fonobiología y está titulado El perfil comunicativo de los padres como predictor del desarrollo del lenguaje en niños de 12 a 36 meses de edad. De manera introductoria podemos decir y sabemos lo importante que es la primera etapa en el neurodesarrollo del niño. Y que los padres son el primer contacto social que éste tiene y presupone una interacción continua de estímulos. Haciendo referencia a Watzlawi que dice que no importa diferenciar entre un comportamiento comunicativo y no comunicativo. Que la simple presencia comunica. De esto se toma Stern, que habla de la presentidad. Que la presencia parental debe ser entendida como una herramienta para la construcción del niño. Es don, es la base fundamental para las relaciones de las raíces intersubjetivas de la comunicación humana. En un artículo del 2020 de Ferjan y Ramírez, plantea que existe una falta de conocimiento por parte de los padres de que la forma en que se dirigen a sus hijos se asocia al desarrollo de su lenguaje. Y mucho antes, décadas pasadas, en 1980, Dahl afirma que un ambiente lingüístico deteriorado retrasa el desarrollo del lenguaje. Empobrece el pensamiento. Y si lenguaje y desarrollo y pensamiento van de la mano, son la causa de futuros fracasos escolares. A partir de esta introducción se planteó la pregunta ¿Cuál es el perfil comunicativo de los padres como predictor del desarrollo del lenguaje de los niños entre los 12 y los 36 meses? Este trabajo es una reducción sistemática, integrativa, observacional, retrospectiva y secundaria. La herramienta para la recolección de datos fue una tabla y la estrategia es narrativa. La próxima. La próxima. Otra más. Bien. En el marco de la investigación, a raíz de la pregunta problema, surge la siguiente hipótesis. El perfil comunicativo de los padres tiene incidencia en todos los niveles del lenguaje del niño, determina su forma de comunicación, como así también el desarrollo del lenguaje. Se formula el objetivo general, identificando el perfil comunicativo de los padres como predictor del desarrollo del lenguaje de los niños entre los 12 y los 36 meses. Y derivan los objetivos específicos. Describir el desarrollo del lenguaje del niño entre los 12 y los 36 meses, conocer la influencia de los padres en el proceso de comunicación verbal y no verbal en dicha etapa y brindar como aporte fonaudiológico o un perfil comunicativo parental. La siguiente. Este trabajo surgen dos variables, involucra dos variables. La variable dependiente, el desarrollo del lenguaje, y la variable independiente, el perfil comunicativo. Las dimensiones de la variable dependiente, fonética, fonológica, monosintáctico, gramática, léxico, semántico, pragmático. Y la variable independiente, perfil comunicativo, la dividí en tres dimensiones. Comunicativo, cultural y psíquica o psicoafectiva. En la dimensión comunicativa, los indicadores son lo verbal y no verbal. En la cultural y económica, el nivel de formación, la cultura general y el nivel socioeconómico de los padres. Y en la típica o psicoafectiva, la subjetividad, la intersubjetividad, la mentalización y la afectividad. La siguiente, por favor. Bien, los criterios que plantee para este trabajo, para la búsqueda, en criterios de inclusión, que fueran publicaciones científicas entre 2010 y 2020, en inglés, español o portugués. Es decir, que dichas publicaciones debían tratar sobre la influencia de las figuras parentales en el desarrollo del lenguaje y orientadas a la estimulación de la primera lengua. Y que los niños comprendidos o utilizados en la muestra debían tener entre 12 y 36 meses de vida sanos con desarrollo normotípico del lenguaje. Los criterios de exclusión son todas aquellas publicaciones y trabajos de grado que estén fuera de este periodo que mencioné recién. Que carezcan de concibilidad académica, que no traten sobre la influencia de figuras parentales en el desarrollo del lenguaje del niño, y que, si tratan sobre la influencia de figuras parentales en el desarrollo del lenguaje, orientadas a la segunda lengua o bilingüismo. Y que el objeto de estudio de los trabajos estuviera fuera de la franja etaria planteada, considerada, y con patologías preexistentes del neurodesarrollo. Con respecto al tipo de muestreo, podemos decir que es no probabilístico y discrecional. No probabilístico porque lo realicé según los criterios que dije en exclusión e inclusión. Y discrecional porque elegí los elementos que consideré que podían contribuir a la investigación. Para este trabajo, utilizamos bases de datos académicas como el Google Académico, Padme, la Biblioteca Virtual, Redale, y la Base de Datos de España de Revistas Científicos Sanitarios. Los criterios de búsquedas utilizamos palabras como perfil comunicativo, comunicación, padres, parental, lenguaje, desarrollo del lenguaje. Y los operadores boleanos, and, or. En una primera búsqueda, arrojaron 1.342 documentos. Se realiza un primer barrido, utilizando estos criterios de inclusión y exclusión nombrados anteriormente, quedando 30 artículos. Para un mejor análisis, se realiza una tabla de datos teniendo en cuenta los prescriptores, los autores, el título, el objeto de estudio, la muestra, el instrumento utilizado, los resultados y la cita bibliográfica. Para una mejor lectura, una mejor organización, una vista rápida. Bien. Posterior a esta lectura exhaustiva, se hace un segundo barrido, corresponde a una tercera selección, eliminando, y acá lo había corregido al otro Power, perdón, eliminando 14 artículos, por lo tanto, quedan 16. Esos artículos, la mayoría pertenecen a investigaciones realizadas en Estados Unidos. Uno realizado en Australia, otro en Italia, otro en España, dos en Argentina, tres en Brasil y uno en Chile. Lo digo de manera informativa porque no puse la vía. Y si hacemos una línea imaginaria en el tiempo, la mayoría, la mayoría, cuatro aproximadamente, pertenecen al año 2018. Tres al 2016, al 2021, los otros años con uno o dos, y 2014 y 2015, ningún estudio que aportara a esta investigación. Sí, encontré muchísimos estudios relacionados a la exposición de la segunda lengua, pero no al desarrollo del lenguaje como lengua madre. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, estos 16 documentos fueron organizados en relación a la operacionalización de la variable independiente. Los dividí en la dimensión psíquica o psicoefectiva, la dimensión comunicativa y la dimensión cultural socioeconómica. En la dimensión socio-económica quedó representada por cinco documentos, de los cuales en esta pantalla puse solamente tres, porque dos comparten información, porque el autor toma dos variables, una económica y otra comunicativa. Y el autor restante toma una variable económica y una variable que pertenece también a la dimensión psíquica. ¿Sí? Entonces, en síntesis, los autores que hablan de la influencia de la educación materna, de la formación de la cultura y del nivel socioeconómico señalan que las madres con mayor formación presentan más estrategias para la estimulación del desarrollo del niño. Pero que tomando, realizando una intervención en todas las madres de diferentes niveles socioeconómicos, todas adquieren conocimientos en mayor o en menor medida para el desarrollo del apego seguro y estimular el desarrollo del lenguaje. Hay un... Escarci González dice que la influencia del nivel de educación materna influye significativamente en el lenguaje de los niños. La siguiente, por favor. Gracias. Bien. Con respecto a la dimensión psíquica, si bien hay autores que hablan de subjetividad, de intersubjetividad, de mentalización y de afectividad, todos coinciden que esta es una etapa importante porque el niño se encuentra en vías de construcción de su subjetividad, de su psiquismo, ¿sí? Y que las relaciones parentales son fundamentales para el vínculo. Y que el habla suave o el lenguaje maternal o el paternés, en ese lenguaje el niño capta la afectividad que transmite la madre. Y a la vez, dice que los adultos, principalmente las madres, utilizan como recurso este lenguaje maternal para captar, intuitivamente, para captar la atención de los niños. La siguiente, por favor. Gracias. Bien. Y la dimensión comunicativa es la que quedó conformada con mayor cantidad de artículos y donde los autores, bueno, no todos toman la misma variable para estudiar la incidencia de la influencia parental sobre el desarrollo del lenguaje de los niños, pero sí, todos coinciden que el discurso estructurado, la longitud de los denunciados, la amplitud de vocabulario de los padres, los tiempos de interacción con el niño, todos favorecen el desarrollo del lenguaje, sobre todo en el aspecto expresivo. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bien. Este trabajo se basa en lo que es comunicación y lenguaje. dos temas como estos sabemos que nos vamos a encontrar con complejidad, con amplitud y con diversidad con respecto a los autores. Y así lo demostró la bibliografía. No hay autores que se identificaran, que tomaran la misma variable para estudiar esta incidencia aparental en el desarrollo del lenguaje. Todos tomaron algo diferente. A esto le sumamos que perfil comunicativo no estaba definido en la bibliografía y que la bibliografía no presenta un continuo año a año. Es decir, muy esporádica y muy pobre la cantidad de bibliografía que se encontró. Bueno, con respecto a esto, podemos decir que la investigación responde a la hipótesis planteada de cómo la influencia paterna de los padres influye en el desarrollo del lenguaje. Como aporte fonoaudiológico, es importante señalar y concientizar a los padres de la importancia que tiene la interacción con los niños, sobre todo en etapas tempranas. Y concientizar de la presentidad y de la existencia, como hablan los autores Esther y Correa. Es importante que el padre conozca el desarrollo del lenguaje del niño, que conozca las posibilidades comunicativas que tiene como padre, que pueda compartir los espacios y vivenciar las experiencias que tiene con el niño y sobre todo la capacidad que él tiene para comunicarse en esa etapa. Creo que no me olvido de nada. la siguiente diapositiva. Bueno, muchísimas gracias por la escucha.